que hoy vimos en los noticieros a nivel nacional a Lexintec llegando al aeropuerto de la ciudad, no, sí, llegando al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar un vuelo, ese vuelo lo traía a Mexicali porque vino a dar un concierto especial por el decimosegundo aniversario de un casino aquí en Mexicali, o sea, aquí tampoco quiso dar entrevistas, pero yo no sabía a qué nivel estaba, yo dije, porque es pueblo quieto, no quiere hablar con la prensa, se le hace la prensa pedorra de que a Mexicali dije, no quiere hablar con la prensa, pues no, en el aeropuerto a todo el mundo les dijo, no, 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 no voy a hablar, no voy a hablar, a mí no me gusta dar entrevistas así, no me gusta, no quiero, no me gusta, no quiero, es más, miren, sí les doy una entrevista, pero arreglenla con mi representante, ya que concertemos una cita, les doy la entrevista y todo el mundo se le dice. Ay, sí, cómo no. Cuatro. Así, y vino el señor, cantó y se fue, pero este, lo que repercutió es que ahora si queremos entrevistar a Lexintec, va a tener que hacer a través de su manager, ya no quiere hablar con la gente. No, claro, dijeras tú es en la Ciudad de México, hablas con el manager y lo pactan porque hay. Tiempo, pero cuando viene una ocasión especial en Mexicali, ¿cuándo los medios de comunicación de Mexicali van a tener tiempo de verlo? Nunca, pues no te digo que a mí me hicieron este, me bloquearon todas las entradas y yo así, bueno, ok, no hay problema. Está bien, dije, no quiere, pues que no quiera total. No, no se pierde nada. Ah, ¿quién me iba a cantar? Por lo divertido, dentro del tetera, es puro tomate. No, pero no fue bien, tiene público aquí en Mexicali. Y otro que también se anda negando a dar entrevistas, fíjate. Primero, muy a voz en cuello, aventando trailers del documental, avances, todavía no estaba terminado el documental de Alexa, los dos casos de Alexa. Y ya andaba aventando el tráiler de Felipe Nájera y pues que lo agarran a la salida de Televisa. Ya ves que montan guardia en Televisa para tener notas. Yo lo haría también si estuviera en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque ahí sale todo mundo, las notas a aeropuerto y puerta dos de Televisa. Si no, no hay nota. Entonces estaba todo mundo ahí en la puerta dos de Televisa y que te sale tu Felipe Nájera. Y yo le dicen, oye Felipe, hablanos del documental y lo que dijo Alex y lo que dijo Daniela y lo que dijo los abogados de Héctor Parra. Porque está usando imágenes que no le habían sido autorizadas. No, no voy a hablar de eso, discúlpenme chicos, no voy a hablar de eso. Pero, ay, porque antes sí hablaba, sí, ahora no. No voy a hablar del tema. Muchas gracias. Gracias por el interés. Gracias por el interés. Gracias por el interés. Gracias por el interés. Y ya ves que en Televisa cuando vas de simple mortal que no tienes acceso al estacionamiento de Televisa. Uno se estaciona poquito más allá de la combi de los tacos. Porque son el valet parking de Televisa. Entonces, para que no le pase nada a tu carro y que esté a salvo y todo, te estaciones con ellos, ¿no? Entonces, todo el trayecto que han de ser como unos 500 metros entre la puerta 2 y donde están los que estacionan los carros. Entonces, todo ese trayecto se fue, este Felipe Najara diciendo, no voy a hablar, muchas gracias por el interés. No voy a hablar. Muchas gracias por el interés. No voy a hablar. Muchas gracias por el interés. No voy a hablar. Muchas gracias por el interés. ¿Cómo se llamó la obra? No voy a hablar. Muchas gracias por el interés. primero bien habladores y ahora ya no quieren es que pues salió a la luz creo que su esposo trabaja para para ir para el gobierno ah si no amaste que presentaron todos los documentos con Jorge con Jorge Carvajal presentaron todos los documentos y los traen entre sejo, oreja y madre si claro entraban por la puerta ancha como si nada entonces pues no ahora ya no, que muchas gracias por el interés se quedan con las ganas se quedan con las ganas no 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 Gracias por ver el video.